Gloria a Dios, a Jesús, quien murió en la cruz, a Él que dio su vida por salvarnos. Gloria a Dios, a Jesús, quien murió en la cruz, a Él que dio su vida por salvarnos. Gloria a Dios, que está en los cielos, a Jesús, su Hijo amado, quien nos dio su Espíritu Santo. Gloria a Dios, que está en los cielos, a Jesús, su Hijo amado, quien nos dio su Espíritu Santo. Gloria a Dios, a Jesús, quien murió en la cruz, a Él que dio su vida por salvarnos. Gloria a Dios, a Jesús, quien murió en la cruz, a Él que dio su vida por salvarnos. Gloria a Dios, que está en los cielos, a Jesús, su Hijo amado, quien nos dio su Espíritu Santo. Gloria a Dios, que está en los cielos, a Jesús, su Hijo amado, quien nos dio su Espíritu Santo. Gloria a Dios, que está en los cielos, a Jesús, su Hijo amado, quien nos dio su Espíritu Santo. Gloria a Dios, que está en los cielos, a Jesús, su Hijo amado, quien nos dio su Espíritu Santo. Gloria a Dios, que está en los cielos, a Jesús, su Hijo amado, quien nos dio su Espíritu Santo. Gloria a Dios, que está en los cielos, a Jesús, su Hijo amado, quien nos dio su Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias.